Bueno, mis amigos, nos encontramos aquí con el licenciado Fernando Dávila Díaz de León. Fíjense que me da mucho gusto verlo aquí en este curso, porque él es uno de los abogados que precisamente no descansan. Uno, para que los abogados se unan, y dos, para que los abogados acuden a los seminarios. El día de hoy, y se inició un seminario, la verdad que muchos abogados vienen el día de hoy, día con día, esperemos que crezca más. A ver, abogados, algo que nos digas al respecto, porque no dejan de prepararse los abogados por irte a la actualidad. Algo que nos digas al respecto, para poder ir con la voz del licenciado Fernando Dávila Díaz de León. Adelante. La verdad, Dios, que es muy interesante que se hagan este tipo de seminarios y de cursos, porque los abogados, entre más estudiamos, más nos organizamos en el nuevo sistema penal, más nos damos cuenta que no tenemos estructura necesaria, y que desgraciadamente en la práctica, hay que decirlo como es, este sistema no está funcionado como debe funcionar. Pero no es cuestión de falta de conocimiento de implementación de la ley, es falta de estructura. No se hizo la estructura necesaria para poder implementar adecuadamente el sistema, o no lo marca, el nuevo código de los primeros penales. Es decir, los elementos que dejó la estructura no los tenemos. Entonces, es obvio, si no tenemos la base, no podemos tener todo lo demás. Y esto lo estamos viendo ya ahorita, a través de estos cursos, en cuanto más nos adentramos al estudio del nuevo sistema, vamos a dar más cuenta que estamos inventando, junto con la fiscalía, se está inventando de qué manera vamos a resolver los problemas, tanto en las autoridades como en los abogados, para darle en lo posible el mayor proyecto de la ley. Pero si nos abocamos a destructo, a destructo, aplicación de la ley, esto no se ha dado, porque, insisto, es un problema de carácter estructural. No tenemos en México la estructura para poder aplicarle este código. Gracias. Oye, es abogado, y por lo que yo veo, todos los abogados que vienen, hay jóvenes, hay grandes, todos preguntan. Quiere decir que ni los jóvenes entienden el nuevo código penal acusatorio, y los más grandes, por mucho menos. Para eso es este seminario, para actualizarlos a jóvenes y grandes. ¿Verdad? Porque yo veo, en realidad, todo tipo y toda clase de preguntas que le hacen al expositor, a la maestra, el día de hoy, y la verdad, pues da gusto, porque solo preguntando, es lo que quieres aprender, quieres saber de más, o ponte a estudiar, ¿sí o no? De alguna forma, sí. Lo que pasa es que, hay que entender lo siguiente, este sistema empezó, entrar en vigor, a partir del 18 de julio del 2016. Esto significa que, a partir de ahí en adelante, cambió totalmente el sistema. No quiero decir, 300 grados. A los jóvenes de eso, que se agarra en medio, y a nosotros, acostumbrados al antiguo sistema, a partir de ese día, el 19 de junio es otra cosa. Entonces, las dos partes estamos involucrados, interesados en eso, pero como fue tan, tan súbitamente, entonces, tenemos que prepararnos. La única forma de hacerlo es esta. Obviamente, preguntamos, no porque no sepamos, preguntamos porque tenemos interés. Claro, aprender más y más, actualizarse, porque fíjate que, yo veo, ya ves, los otros seminarios que hemos, me he dado cuenta que, que están, no dejan de aprender día con día, porque están haciendo cambios, en, en las situaciones penales, y hay que actualizarse, en todo momento, día con día, si no, pues a batallar, si no, de qué sirvió ser abogado. ¿Algún mensaje para los abogados, o para la gente de Aguascalientes, abogado adelante? Una de las características de la ley, en estas cosas, es, es ese, ese perfeccionamiento que debe tener, es la evolución que tienen todos los días, y lo estamos viendo, y esto pasa todos los días, entonces, el consejo que podemos dar es estudiar, estudiar todos los días, la ley de ahorita, a lo mejor ya no la de mañana, exactamente. Lo que tenemos que estar haciendo, concluyendo, estar al día todos los días, estudiar, actualizar, y decir que los abogados, a los, a los congresos, y las conferencias que hagamos. Muy bien, pues abogado, gracias. Fernando Dávila Díaz de León, gracias. Te agradezco tu palabra, para perder con la voz, y fue un placer, de haber estado hoy, con ustedes y compañeros. Te portas bien abogado, gracias.